El buen fin que comenzó de manera oficial desde el 18 de noviembre deja a su paso las plazas comerciales abarrotadas y caos vial en varios puntos de la ciudad de Puebla. En su interior, centros comerciales registraron importante movimiento de compradores que formaban largas filas para entrar a las tiendas, arrasando con ropa y calzado que cargaban en grandes pilas, mientras que los comedores de estos sitios estaban al tope de su capacidad. En otros comercios de artículos electrodomésticos y electrónica, las cajas de pantallas recién compradas lucían por doquier. El tiempo de espera en las cajas de cobro era de al menos 20 minutos. Como era de esperarse, los estacionamientos en estos lugares estaban al tope de su capacidad, ocasionando caos vial en avenidas concurridas como el Boulevard del Niño Poblano, con dirección a Zabaleta. Lo mismo ocurrió en estacionamientos privados en el centro histórico. Pese a estar llenos, algunos automovilistas optaban por hacer fila esperando un espacio libre, generando complicaciones en la circulación. Algunas calles tuvieron que ser cerradas. Muchísimo, de hecho tuvimos un... el taxista no quiso entrar al centro porque dice que era como hora y media de espera, entonces nos dejó como siete cuadras y tuvimos que caminar. Por la existencia de múltiples comercios, el corredor de la calle 5 de Mayo es uno de los lugares con mayor presencia de compradores. Por momentos, los cruces peatonales eran altamente transitados. Celulares y accesorios. Teléfonos a crédito en cinco minutos. Algunas personas reconocen dejarse llevar por las ofertas y gastar de más. Sí hay muchas ofertas de muchas cosas. Ahorita que ya viene lo de la selección y eso para la bebé, la nieta y las cosas que anda uno buscando. ¿Cuánto se gastó más de lo que tenía pensado? Sí. ¿Cuánto más? Sí, pues ahora sí que como unos 600 pesos más de lo que había yo presupuestado. Mientras que otros se ajustaron estrictamente a su presupuesto. Nada más compramos ropa para bebé. Gasté lo que tenía pensado, no más. ¿Pero sí aprovechó algunos descuentos? Sí, sí hay descuentos aquí en el centro, sí, sí lo aproveché. Sin lugar a dudas, el fin de semana más barato del año avanza de manera positiva. Recuerde que concluirá este lunes 21 de noviembre. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para hacer noticias Andrea Casco.